¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venimos a ver a Natanael Gano para que nos toque la rolita de Diamante Y arriba Tijuana ¿Y si se la saben? Completamente en vivo para todos ustedes mi gente y quiero que canten conmigo Vivas con tanta dulzura hermosa criatura tú mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre raro que corrió con suerte que logro obtenerte por obra divina Es que en cada esquina Solo tú eres la persona la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rombo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo No es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti ¡Eh! De poros, corrida Vamos a reconformarme, a rehabilitarme Tú mi bello ángel que cayó de Siento que después de ti yo soy otra persona Ya no me conozco qué pasó conmigo Por eso te digo que tú Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que... Entre el cielo y el infierno solo hay una espacia Solo hay una vida, no es que yo pierdo el ritmo Pa' no me abandonar si me quedo solo Solo sin ti Solo sin ti Solo tú eres la persona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio Solo hay una vida, no es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti ¡Gracias! Oye compadre, pasenme la botella, pasenme la botella Y porque vinimos a pistear con toda mi gente de Tijuana De Baja California mi viejo Para toda mi gente de Ensenada A huevo viejo Y si se la saben Aún recuerdo cuando empezaba La fe no la buscaba Pero cuando le echaba Nada más te ayuda El peda que esté en la jugada Si le te das todo No regresas con nada Y así pensé yo Porque son más altas que Baja California mi viejo Y aquí andamos en Tijuana Completamente en vivo Y si se la saben la cantan Eso es más altas que Baja California mi viejo Nada la ropeta no es prestada Me la compré yo Pa' adelante voy Gozaba la ropa No hay que un barato Y no se enloquece Se le rompe el precio El cárter dice que en mi tiempo Dos ochitos de ven Y una bolsa Y una bolsa Y una bolsa Cortita Nadie le atora A un topo En los aires tengo mi casa Mirando a todo el que pasa Que arriba no se escucha Nadre en leer mejor El Mercedes no se me levanta Nada más que una llama A tumbarle el canto Me superí fue de la nada Me gustó la vida cara Los diamantes La ropeta Del diseñador Decían si no No quiero nada La máquina Pa' contar las peras Porque es un vergas Solo que muevo yo Antes andábamos perreando Pero la cosa cambió Qué 하면 lo de internet No quiero nada No quiero nada ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ese grito de mi gente de Tijuana Tengo prendiendo así me mantengo La marca no se borra Ni he cambiado por una morra Fiesta y mujeres de manifiestas Amanes que solo en un rato Prendo a irme de rindo Cuéntame lo que hago caro pago La verdad yo no tengo miedo Lo que sé aquí estoy esperando Tengo la llave pa' andar bien capi Las menas me bendecen Papi, no es mi puta que me prefiera Tengo en potes en la carretera Vuela por amor, grita buena Me quieren ver más en la peda Y así suenan los coreos tumbados Completamente en vivo Trato a mi gente de Tijuana ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y si se la sabe! Yo conmigo amando el tren Todo disnumbando Le casi llego Que dicen los tres Saben que se ve Las jefes me estás pa' lo que Se relajo porque ya ¿Y qué fue después? Y ni quien lo se Que me quedan mirando muy acá Nada más tres o meninos Están con estas vueltas Solito se quema Y dice Y ya Nomás me miran pasar Talentes a reflejar Niña pobreza Vienen conmigo Por Agüita de calidad Vomita de champaña Para vivir Si yo se la compro Para que tire el sentir Yeah Rásgale mi paz Música 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 Y yo se las compro pa' que tiren selfie Y yo se las compro pa' que tiren selfie Espérense, espérense Y si se las saben, la cantan conmigo mi viejo Esta fue, yo creo que esta fue la única canción que compuse En mi accidente, durante mi accidente Y decidí grabarla con una persona importante Una persona que yo sé que a ustedes les encanta, que les gusta Pues para mí es muy especial Y si se las saben, quiero que la canten conmigo esta noche Porque va a ser la primera vez que la canta en vivo mi viejo Márquenle, pariente Muy bien calado Y arriba la doble P mi viejo Arriba Tijuana, Baja California Los corridos tumbados Con un pedesco Un minerajo terciado Con la burrita de helado La areña no me he cortado Menos con la valenciada Si antes no cargaba nada Nomás le brilla la cara Cuando sale a llambia Y un trago de clase azul Rolándose otro bagul Primo, vayase por tanto Que esta madre va pa' largo Y una roseta pastel Las morretas o mambé Paseándose por el mes Con palabras calancel Y bien calados Con la doble P Los corridos tumbados Con panacel Tú gristeando a Parparicio De moroco es el fachismo Que vuelva a dar la nariz Y la vida es perfecta Con la burrita de helado La areña no me he cortado Y en un carrito blindado Cuando sale a chamba Y un trago de clase azul Rolándose otro bagul Primo, vayase por tanto Que esta madre va pa' largo Y una roseta pastel Las morretas o mambé Paseándose por el mes Por palabras calancel Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Querida Estía. La que sigue a la verga apariente. la que sigue y se murió, compadre. Y se murió la dulzura que tenías conmigo Se te acabó los sentimientos falsos que te escribí en aquella canción Fue tu mejor traición, me dolió el corazón No encontrar a un niño que la quiere, que le den como le da La cama sulleve, nunca nadie se lo va a alcanzar Me pones a temblar Y ya presiento que el momento en el que nos toque decir lo siento No podemos estar los dos sin uno y es cierto No confiamos, pero eso no manda el sentimiento Y duele más Y saber que no estás conmigo Yo pierdo los sentidos Recoros, corrida Y arriba, Tijuana, la verga, mi vieja Y ya presiento el momento en el que nos toque decir lo siento No podemos estar los dos sin uno y es cierto Que peleamos, pero eso no manda el sentimiento Que duele más Que no sabes que no estás conmigo No pierdo los sentidos Me duele mal saber que no estás conmigo Yo pierdo los sentidos Ay, no más mi vieja Agradecido de estar cantándole a toda mi gente Completamente en vivo, agradecido de estar aquí presente De estar disfrutando, de estar respirando, de estar viviendo, de estar gozando Hijo de su puta madre, viejo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuándo nos quiten eso? Uno nunca sabe, mi viejo Por eso estamos disfrutando aquí con todos ustedes Los corridos tumbados, su compa Nata Viejo, y les molesta, les molesta el orillo Que yo cargo a la verga Márquelo, mi pa Márquelo, mi pa Que yo parro, me va a la verga Yo sigo brillando Parando el mostrán bien acelerado De tropas, becando, trabajando El chamatito ya anda libre está La sendela llena de amantá Sienta tanta reacción, nunca anda calmado Ya que si tú y yo voy volando El mar a mí me viene a necesar Con los que debes que traigo a mi lado Otra buchilla la estoy llenando Con unas vacas que hemos generado No ocupe madre que le extraño Por lo que yo ando al ando a recordar Ristando, jalando, peste helado Pa' que sepa la andamos bateando Mi cara es muy cara Por donde piso se quedan trabas Un lado con lo que me da la gana Una me ha quitado las ganas Mejor les digo pa' que no les cuenten Soy el único que se quedó al frente Mujeres más de ellas son muy fuertes Una pa' cada uno, dos sin suerte Los maten pa' que se van de volada Que no saben nada Se acuerdan que andaban a rayar Por poquito me la mamaba Madre que le extraño Y ahorita ando jalando peste helado Pa' que sepa la andamos bateando Y así suenan los corridos tumbados Completamente en vivo mi paz Pa' que vayan y digan a la verga compadre Miras contentado sobre armas Sacra, torato, mi bello ángel Que cayó del cielo Soy un simple pobre deablo Que corrió con suerte Que logro obtenerte por obra divina Y es que cada destina Te busqué Solo tú y la persona La que me ilusiona La que me emociona La persona por ti Pierde el rombo Y en cada segundo Me voy de este mundo Con sentir Y a ti Y si me viene el eterno Solo hay un espacio Solo hay una vida Y yo pierde el ritmo Cuando me abandona Si me quedo solo Solo sin ti Solo sin ti Tuviste a reconformarme A rehabilitarme Tú, mi bello ángel Yo estaba perdido Siento que después de ti Si yo soy otra persona Ya no me conozco ¿Qué pasa conmigo? Por eso te diga Que es tu Solo para la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti Pierde el rombo Y en cada segundo Me voy de este mundo Con sentir Que así Tu frente al cielo Y en mi tierra Solo hay un espacio Solo hay una vida Que yo pierde el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Solo sin ti Una vez más Una vez más Todos conmigo Solo tú eres la persona Por ti pierdo el rombo Te voy de este mundo Con sentirte a ti Pero si me quedo solo Solo sin ti Y me quedo solo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y para toda la gente que le gusta Nata Montana Para toda la gente que le gustó el nuevo álbum de Nata Montana El cual hicimos de todo corazón Lo hicimos con todo el tiempo del mundo de todo corazón Porque nos encanta mi pal Y esta rola me encanta Yo creo que es una de mis favoritas del álbum compadre Si se la saben la cantan conmigo Bien jalados compa Milcar, compa Tapia Y arriba Guamuchil compadre No como clave pa' presentarme sin detalles como me va a manejar De mucha enreza del aspecto, mejor no voy a hablar de más Un mago vino, barretacado, perro del cuaderno en la mano La enronada, los pedicatos de triple cala Dando, 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 dando el sol por la ciudad Y me voy sopando, dando, dando, retomando Yo solito lo gané Y me voy sopando, perdón Lo que quieran ver De todo me cuidan Ya con los ojos cerrados Bien de hablado Ya escuchando un corredor La liga suena, pleguitas buenas, delicios para el palco Si me destrajo en otros trabajos, me gusta sentir la presión Ya viene un dado pegado al radio, San Miguel es mi protección Dando, 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 dando el rol por la ciudad En Miami sopando, dando, dando, retomando Dando, 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 retomando Yo solito lo gané Donde me tocó perder No soy lo que quiero ser Pero Dios me cuida bien Es que yo mando aquí, yo mando aquí A la verga viejo Ahí me dice mi mamá Mi mamá me agarra Y me dice Mi hijo ven pa' acá Ven por favor Me dice Estás más loco que una cabra Digo Me vale verga compadre Madrecita santa Una disculpa Cómo la quiero yo Ahí la ve este corrido Y con este corrido nos vamos hasta Culiacán, Sinaloa La verga compadre Y bien jalado Y si se la sabe ya canta mi viejo Y arriba la chapita compadre Con un combo de cuatro carros El terreno patrullado Y por agente del señor De las plazas de control Ya le corre y repelar O destina como soldados Y el equipo de licor No la piensa en soldación De chingalos activamos Para la caprino calabo Venimos a levantar Por decirte que te vas Por decirte la vendada Protección para la bala Sienta como a mi ande Por la rosca siempre al chiste Ya veamos por los ranchos Todo está bien controlado Y el apoyo está bien controlado Saludados al viejo Chalecos y rente largos El que toco como soldados Y el equipo de licor No la piensa en soldación Para que estén enterados No se creen Somos varios Andamos con el toto Voy al frente Ando al centro Nivel siete La brindada Protección para la bala El tacón Mami ande Ven Por la rosca Siempre al chiste Y ese grito Pa' mi compa Mijas Viejo Y arriba Antiguala La verga El compositor Del corrido Pa' que vaya Mijas Este güey Escribió ese corrido A un pariente Cuando me lo enseñó Yo tampoco le creía No es cierto Compa Milka Bien jalados Se rió A mucho Y se jaló El viejo Con el corrido Se pasó De verga Y ese grito Pa' mi compa Milka Era la verga Y hubo un combo De cuatro carros El terreno Patrullado Y por Agente El señor De la plaza Te encontró Cómo olvidar Ese día Por los rayos Y se oía Y se oía La cosa Se calentó Aliste en el equipo En la ciudad ¿A qué vamos? ¿A qué vamos? ¿A la voz? Venimos a rebajar Ordenes del jefe Van La vida La vida Nos la jugamos Estamos bien preparados No nos vamos a rajar Aquí respetan Julián Y arriba Tijuana Para comprar Pa' que sepan Next 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 ¡Gracias! 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 Donde bajo sus collares me paso por amor a dijer su mentir Que se ocupa en la entariedad Y me gusta, esta vida si que se disfruta Con los lemas damos de ruta Y una rubia me ha de acompañar Nos va a relajo, nos jalamos para un buen alto Pura lumen, nos queda sano El VIP lo tengo a reventar Pa' mi gente que nunca me falle Y se que por mi mueren en la raya Estoy morro pero doy la talla Le dan no se mide pa' progresar Como es arriba, es abajo Y me gusta, esta vida si que se disfruta Con los lemas damos de ruta Si una rubia me ha de acompañar Y dos periñón le diga valentes en la cara Tu sílava, triple lavada Y una bandida que me llama, que de mi lado No está mal porque me hace joder como animal Y una sube y nada le estará Lo disfruta, solo disfruta ¡Ese le desvanezó! Y una bandida que me hace joder como animal No está mal porque me hace joder como un buen alto Y una bandida que me hace joder como animal Y una bandida que me hace joder como animal A un periño le diga galentos en la cara, no se la va Simple grabada y una bandida que me llama Quiere milagro y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna subida no estará, solo deshota, solo deshota Por ejemplo el se ve en la cosa, la que navegamos y la volamos Y en la privada enseña te tronamos la paja, casi señola Me voy a empezar, polvito rosa, plumeta de guac Esa se cura vale 30k, no puedes pagar, te voy a alcanzar Y que se escuche el grito de mi campanita en la barra Y el jovense se ve en la cosa, la que navegamos y la volamos Y quien vino a escuchar esta noche este himno viejo Márquele con paema No es cuestión de corto, pero por todos los collares En el gabacho se parte el queso pa' las de atres de la pizza Puro veli con que perros trae, no es pa' adornar Por si de gran ralle o pastel, la antropresor es que puede cuidar La melena larga como aborto Ponca ese bien verga que cargo el cuerno Traiciones no aguanto pa' bueno Y arriba Tijuana la verga Pásame un chau, viejo La privada de huevo caro con la bendición de su madre Todos patrocinados por montar viernes y vos Tijuana duro Para quejar un cuerno Traiciones no aguanto pa' bueno gozar Y puro Natana del cano a la verga Y quien vino a escuchar AMG Y suéltelo a la verga, compadre Porque andamos en Tijuana bien enfiestados a la verga Les quiero contar AMG, mi viejo Pero ocupo que se alteren macizos Ocupo que se suelten, que lo disfruten, que lo gocen a la verga Como si fuera la última vez que vaya a estar aquí en su ciudad, compadre Porque uno nunca sabe a la verga Y así lo estoy disfrutando yo Como si nunca hubiera volvido a la verga, compadre Márquenle ¡Déjala! De todo dé a placer ¡Claro que le va a estar bien! Lo sabemos vosotre Nosotre N0s0 Eres AMG Y muy bueno para las cuentas Todos juntos en mi libreta Ahí tengo la lista negra Por amarritas es buena Ponte de mi camioneta La radio suena en mi suena Pero yo siempre en la led Y que te escuches de mi secreto vieja ¿Cómo dice? Un hierar par Mi artista articular Me pongo en cualquier lugar Zapando la champán A vivirte pa' gastar Moviendo bien el aire Debre y vuelven de mirar Con unos tens de un ar Soy de maleante ¿Cómo dice Tijuana? Muy bueno para las cuentas Pa' control mi libreta Me traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pero ella está en plan alerta Y arriba la bandera Sente vieja Te viene el parro Pues baby a mí Y ese grito en Tijuana Son unos chingones con panatas Y ese grito en Tijuana 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 Y ese grito en Tijuana